Espectacular, no me culpen, aquí está Jimena para cantarnos en este viernes de escándalo, no me culpen. Vamos Jimena, ¡con fin! Sola, tan sola, solita, me cansé de esperar, me cansé de llorar, ya no pude aguantar, dejaste pendiente, algo que otro acabará. Ay, no me culpes, no me gustaba lo que tú me dabas, yo te esperaba toda la noche, y no llegabas, y no llegabas. Ay, no me culpes, no me gustaba lo que tú me dabas, y te esperaba toda la noche, en la penumbre de esta cama helada. Te fuiste, mentiste, se acabó. Por mandar nunca aquí, por estar en la calle, yo tendré que llegar a por la madrugada a hacerme feliz. Dejaste pendiente, algo que otro acabará. Ay, no me culpes, no me gustaba lo que tú me dabas, yo te esperaba toda la noche, y no llegabas, y no llegabas. Ay, no me culpes, no me gustaba lo que tú me dabas, y no llegabas, y no llegabas. Ay, no me culpes, no me gustaba lo que tú me dabas, y no llegabas. Ay, no me culpes, no me gustaba lo que tú me dabas, y no llegabas, y no llegabas. Ay, no me culpes, no me gustaba lo que tú me dabas, y te esperaba toda la noche, en la penumbre de esta cama helada. ¡Bien! 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 ¡Bien, Chiberita! ¡Bravísimo! ¡Nuestra súper invitada! ¡Bien! 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 ¡Bien!